Los resultados llegan con el tiempo, no de la noche a la mañana. Trabaja duro, mantén la constancia y sé paciente. Eso es cierto. A veces esperamos que los resultados lleguen rápido. Y no, mi amor, hacen el negocio, te han debido enseñar tus papás. Todo, todo, es esa inversión, capital, tiempo. Y eso no llega rápido, hay que esperar. De hecho, cuando inviertes plata incluso, la primera parte de tu inversión se va a pérdida. Después recién se va a recuperar. Y con suerte, con mucho tiempo, vas a lograr tener más ganancia. Así que no esperemos que nos llegue tan rápido los logros, el beneficio y demás de nuestro esfuerzo. Todo es algo que se construye granito a granito. No desesperes, no seas impaciente, pero sí sé constante. ¿Ya?